177 día de operación del cable aéreo de siloe de forma apagada Este es Siloe Siri en Nación de la Mujer para el mundo entero Miércoles 8 de marzo de 2016, horas de la mañana Este es Siloe Siri en el 177 día de operación del cable aéreo de siloe de forma apagada Y hoy en rutas de acá por Siloe con estudiantes de Medicina de la Universidad de Baja Baja Bajariana Siloe Siri en Nación de la Mujer para el mundo entero En el 177 día de operación del cable aéreo de siloe de forma apagada